les voy a mostrar qué tan facilito es cambiar la llanta cuando se ponche la llanta de la bicicleta como cambiársela como quitársela para ponerle un tubo nuevo adentro por reemplazar o sea ponerle un nuevo quitar ese y pacharlo así de fácil se quita miren no necesitan más más de dos armadores junto una cosa para sacar el aire si tienes el desotornillador de la válvula es mejor pero si no nomás lo sacas el aire y es todo mira si mira se sacan el aire completamente para que quede para quitarlo los armadores planos como estos pensarte el primero por aquí está la válvula estar todo no hay y al otro más arriba que empiece a dar y esto ya no más te vienes arriba y le vas palanteando y está un lado que ya aquí teniendo la si la paramos por acá le vamos a sacar un lado con una orillita que le saquen para el otro lado y ya se va todo y ahí está listo quitamos el rey de este y es que tenemos la llanta lista para ya sé si se te yo no más lo voy a cambiar lo voy a poner otro rey cuando vayan a cambiar uno así si se les poncha el tubo de adentro acá todo el blight completamente diciendo así y ahí sale ok salió esta pero yo no lo voy a sacar la voy a dejar ahí porque se lo voy a poner en otro en otro ring que voy a ponerle este ring que le quite es de rayos y este es como este miren pero la diferencia este ring es más sólido es para más peso peso para más espesor así es que lo voy a usar esto porque tengo un proyectito que les voy a mostrar más rápido en otro vídeo pero este es el que va a ir aquí vamos a seguir le gustamos el hoyo en tala válvula fue el último que sacamos ahora es lo primero que vamos a meter ahí y la vamos a ir metiendo ahí para adentro la llanta así de fácil alrededor como ella entramos del agua de adentro vayan a escuchar esta para dentro y está listo y para echarle el aire no se lleva cuando mucho unos vamos a ponerle 10 minutos pero se lleva menos como si no sabes igual que yo no tiene mucha experiencia este en unos minutos máximo 8 minutos 10 minutos quitas una y pones otra para echarla pues ahí depende el tiempo que te quiera tomar pero así de fácil se le cambia el ring a una bicicleta ya aquí vamos a echarle aquí le vamos a poner aire ahorita y lo vamos a tener lista para el proyecto que les mencioné así que si eres nuevo en el canal y te gusta esta clase de videos hazme de verlo en los comentarios no te olvides de suscribirte compartirlo darle like muchísimas gracias que me los bendiga y nos vemos en el próximo video como si no vamos a ver con la